Manuel Romaña, guardián del río Atrato, expresa como al pasar los días el grado de contaminación de este majestuoso afluente aumenta. Según él, para mitigar este flagelo es necesario un compromiso de la ciudadanía quindoseña haciendo uso adecuado de los residuos. El ejercicio que hemos venido haciendo desde el Cuerpo Ecología de Guardianes y Guardianas es que entre todos y todas como chocuanas y chocuanas y los que habitamos la cuenca del Atrato debemos de tener un compromiso con poder detener la contaminación. Y tiene que pasar por tres cosas. La primera tiene que hacer referencia a un compromiso de las instituciones, poder generar las condiciones para el depósito final de las basuras. Pero también la conciencia de las personas que habitamos el Atrato en poder frenar un ejercicio, en ser alternativo y tener la conciencia clara que no podemos seguir depositando las basuras a las calles, a los afluentes o al río Atrato, porque contaminar el río Atrato es contaminar la casa. Y contaminar la casa es generador de un tema de contaminación ambiental en profundidad que tenemos en la ciudad de Quindó como ciudad capital. Sin dudar de los efectos positivos que se obtendrán al momento de concientizar a los habitantes de Quindó por parte de los guardianes del Atrato, es necesario que las entidades correspondientes proporcionen estrategias para solucionar esta problemática lo más pronto. Es una contaminación desproporcionada que tiene la ciudad en su conjunto y que no hay conciencia de ella. Cierto, y por lo consiguiente, el basurero que está allí no es un basurero apto para un ejercicio de esta naturaleza. Entonces lo que se pretende es que la institucionalidad competente pueda definir unos sitios con las condiciones aptas para el depósito final de la basura. Cierto, y que eso la gente la pueda tener en su casa, no tirarla a la yesca a otros lados, sino decir, bueno, señor alcalde, cúmplanos con esto. Pero también ir la conciencia porque de nada sirve que el alcalde lo pueda hacer si la gente no tiene la conciencia de que tiene que recoger la basura y colocarla en un sitio para que alguien la lleve. De nada sirve que las señoras del mercado no tengan donde echar la basura. De nada sirve que la gente vaya sola, no pueda recoger la basura y no tenga. Entonces aquí hay un tema de parte y parte y el compromiso ciudadano para que dos se hagan la ciudad más limpia. Aquí tiene que haber un compromiso con las instituciones educativas y con las universidades. Las instituciones educativas porque el tema de contaminación ambiental también los está afectando a ellos, a esos sujetos. Y las universidades porque tenemos jóvenes que están haciendo pasantía, que están haciendo práctica y el trabajo puede ser importante para sensibilizar en los afluentes del atrato a que no sigamos virtiendo residuos contaminantes a esta cuenca que es la vida de nosotros y nosotras como atrateños y atrateñas. Y yo creo que ese compromiso tiene que pasar por la institución educativa pero también por las personas que habitamos la cuenca del atrato. Y es un compromiso que tiene que mantenerse en el tiempo para decir, bueno, hicimos un alto en el camino y en cinco años, seis años hay un cambio estructural y trascendental en donde podemos decir, hemos frenado la contaminación en el río Atrato. Según Manuel Romaña, si esta contaminación no se detiene a tiempo, a futuro, esto ya no será una fuente de alimento seguro para la comunidad. La sentencia 7622 que declara al río Atrato como sujeto de derecho, la Corte Constitucional emitió ocho órdenes en donde le dice a las instituciones cómo se debe recuperar el río Atrato porque el río Atrato ya está enfermo, ¿cierto? Y ahí hay un compromiso de todas las instituciones chocuanas que tienen presencia en la cuenca del Atrato y unos ministerios como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, en donde la recuperación del río Atrato pasa por un tema de poder frenar la contaminación, recuperarlo, pero también en eso hablar de un tema de la soberanía y la seguridad alimentaria que afectó de manera proporcionada en la cuenca del Atrato. Y ese ejercicio tiene que ser un ejercicio de todos y todas. Entonces, lo que invitamos desde el Cuerpo Colegio de Guardianes es que tenemos que convertirnos en guardianes todos para salvaguardar el río Atrato. 30, 40 años atrás del río Atrato mucha gente consumía el agua. Hoy en día el río Atrato se ha convertido en el depósito más grande de basura y esos residuos contaminantes no simplemente contaminan esta parte, la parte baja del Atrato. Entonces, es un ejercicio que nosotros tenemos que sensibilizarnos, comprometernos a frenar la contaminación como un elemento también de sobrevivir y también en todo el tema del cambio climático, tener ese compromiso. Y ese compromiso no puede ser simplemente de los guardianes en el marco de la sentencia, es un compromiso de conciencia de ciudadanos y conciencia de pueblo. La invitación por parte de Manuel es que todos los habitantes del departamento de Chocó se conviertan en guardianes del río Atrato para el mejoramiento de este. Paola Cantillo, CNC Noticias.